El Ayuntamiento de Coimbra continúa desarrollando el Plan Aire de Creación de Empleo cofinanciado por la Junta de Andalucía y los fondos europeos. El programa se puso en marcha el pasado mes de octubre y finalizará en abril. Hasta ahora el consistorio ha realizado 28 contrataciones temporales y hay previstas más convocatorias para próximas fechas. Los interesados en acceder a alguna de las vacantes disponibles deben inscribirse en el Servicio Andaluz de Empleo. Y en el caso de jóvenes menores de 30 años tendrán que estar registrados en garantía juvenil. Todavía están a tiempo en poderse inscribir en las diferentes categorías que nos quedan, que nos quedan tanto de jóvenes como algo de mayor de 45. Creo que queda un conserje que iría para cultura y que se tienen que inscribir a través del SAE. Nosotros estamos encantados de darle toda la información posible del área de empleo, pero las inscripciones hay que hacerlas en los códigos a través del Servicio Andaluz de Empleo. Y bueno, animar a todos aquellos que todavía estén interesados que cumplan los requisitos para los códigos que nos quedan disponibles, que son educadores sociales, que también queda monitor sociocultural, también quedaban pedagogos, había tanto de joven como más de 30 años. El Área Municipal de Empleo continúa trabajando en ofrecer a las personas en paro una continua oferta formativa o de trabajo, como a través de este plan AERE. También está a disposición de quienes lo deseen el Servicio Andalucía Orienta, donde pueden recibir un seguimiento en la búsqueda de inserción laboral. Es un trabajo que estamos intentando que sea entre todos, de impulsarlo entre todos. Todas aquellas personas que tengan dudas o que se hayan quedado en desempleo y que se vean ahora mismo por su situación un poco descolgados de la búsqueda de empleo, recordar que tenemos el Servicio Andalucía Orienta. Muchas veces es bueno también reinventarse y en eso estamos trabajando, en intentar de traer varias oportunidades, de traer diferentes formaciones para intentar de dar cabida a todo el mundo y a tener una búsqueda de empleo activa.